¡Venga! Dándole combate al río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora Dándole combate al río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Menguante Luna, luna, luna llena Menguante Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina Pa' asustar al gavilán Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo traigo la ropa limpia 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 Ayer tarde, luna, luna, luna llena Menguante Luna, 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 luna llena Menguante Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luna, luna, luna llena, menguante. 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 Gracias.